Decaduco Decaduco es una sociedad que nació hace 75 años en España con el objetivo de trabajar en un mercado que en aquel momento era casi muy nuevo del negocio de Bitcoin proporcional. Yo creo que más de 33 años en aquel momento la situación no tenía ningún parecido con la idea. Quedamos dos compañías pequeñas y hemos crecido juntas y yo creo que Decaduco no sería capaz de defender su mercado sin tener detrás la capacidad de Crisal y yo creo que Crisal nunca habría tenido la capacidad de desarrollar y mantener el mercado en España sin nuestra colaboración. Eso explica que es un interés mutuo, que significa que la relación es muy consistente, de mucha colaboración, de mucha información, de mucha confianza mutua y por eso se amanece. Deciduco es un negocio que solo funciona cuando funciona la confianza entre el cliente general, y el que lleva el que lleva el propósito. Es algo honesto, aunque sea claro, hay que tener una capacidad de incorporar en tu sistema productivo o la creatividad que el cliente está buscando. Necesitas, en primer lugar, pelear por entender lo que el cliente necesita. Es un error intentar un verlo, lo que hace ya que es el cliente. Pero todo eso en ese conjunto es una opción de confianza. El cliente te dará la información que necesitas en la medida que tiene la confianza que va a ser un tipo de trabajar. Y enarial se impacta que nos ayudan. Y en mi casa. Y el cliente nunca爱 esté en tu 펜. y el cliente de vacunación entre laر years de la carrera que tiene mucho título. Y en ese caso, con una preocupación entre la colaboración de la Müama agresión,